Me está costando bastante Pero el sonido sigue siendo bueno Uh, miren acá lo que estoy viendo No, 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 no No, no, no No, 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 no Estoy buscando todo debajo de estas rocas Es una gran curva Fíjense como todo el pasto y toda la zona de este conglomerado Ha ido sufriendo el desgaste del río Y ahora voy a estar buscando Con la nueva bobina Debajo de estas piedras Porque aquí abajo seguro que hay pedacitos chicos de oro Fíjense como todo este conglomerado Por años ha ido acumulándose Y junto con esto Oro fino O chispitas que le llaman La idea mía es hacer Una buena acabada aquí abajo Para poder ver Para poder ver Desargar Algo de abajo Vamos a pasarle un poco Vamos a pasarle un poco el detector Ya se está sintiendo Fíjense que las señales Cuando el oro está profundo Puede dártelo como si fuera ferroso Pero ya tengo una buena señal aquí abajo Así que vamos a seguir viendo Miren, les quiero mostrar amigos Una cosa importante Con respecto a cuando el oro es pequeño Miren En este detector Las partes pequeñas O el oro pequeño Me lo está dando Entre 30 a 40 Y aquí tengo algo En 34 Estaría en un punto medio Por lo tanto Aquí puedo tener Alguna chispita Que está dentro de ese rango Vamos a seguir escarbando Sigo en el rango O en el lit De 30 Voy a poner la pedia ahí Para poder ver Y vamos a dejar el detector Hay mucha roca Que eso dificulta Estamos acá abajo Bueno, miren Fíjense acá en la PDA Estamos, como les dije recién En 32 Es una pepita chiquita Miren Vamos a ir viéndola Oh, sí, miren Miren, miren, miren Es una laminita Es una laminita Una laminita Súper chiquita Miren Es una laminita Y fíjense Me sigue marcando 32 El lit Por el tamaño De De la pepita Pero es súper chiquita Como pueden ver Debajo de esta roca Y como siempre hago Pincaja Bien amigos Les quiero mostrar La importancia Que tiene Interpretar La naturaleza Cuando vamos A un río Fíjense Detrás mío Hay una gran curva En donde Las crecientes Acumulan el oro Por años Viene de la montaña Pero cuando Sabemos interpretar Los lugares En donde vamos Vamos a poder encontrar Mayor cantidad de oro Porque es ahí Donde se acumula Siempre busquemos Lugares que se acumula El oro Y las curvas Y los conglomerados Como es Esto que tengo Atrás mío Son los ideales Bueno eso es para que se den cuenta Que no es tan fácil Buscar oro Que cada tanto Me caigo Bueno aquí estoy teniendo Sientan Es un pequeño Zumbido Que a veces Te lo puede dar Como hierro Pero es un pequeño Zumbido Aquí abajo De esta roca Tengo una señal Sientan ¿Es muy bien? Ya me sube bien me esta costando bastante pero el sonido sigue siendo bueno miren acá lo que estoy viendo miren, pueden ver ese pedazo ahí, miren miren, esta incrustada ahí en la roca a ver si la puedo sacar con una pinzita miren miren que buena pepita que salió, miren acá esta miren, ahora se la voy a mostrar aquí arriba de esta piedra miren, esta buena no se de cuantos gramos puede ser pero esta buena, miren amigos, no saben lo contento que estoy de haber encontrado esta pepita realmente me llevo su tiempo pero estoy super contento, así que miren vamos a hacer el clean caja de siempre y vamos a seguir a ver si sale algo más bueno amigos, voy a terminar el video porque he seguido buscando pero no se me ha dado y quiero, saben que me voy a ir más arriba de la montaña a utilizar el esluz que hice de alta montaña que ese va a ser en el próximo video que se viene me voy a ir a buscar oro arriba bien de la montaña con el esluz pero bueno, los dos hallazgos que tuve son estas dos pepitas muy buenas me encantó el resultado que me está dando la bobina nueva así que espero que te haya gustado el video y como siempre te digo nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video